¡Felicidades, Maxu! ¡Maravillos de la baja! ¡Ea! ¡Felicidades, Maxu! ¿De nivel? ¿Qué ha medido? ¿Qué choco? ¿Está bien? Oye, ¿ya no estás ahí en playa? ¿Se va? Con seguridad, estoy cocina en la casa. ¿En la casa? Sí, estoy bien. No, 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 no... Ya supe que por el otro momento estoy poniendo... No, 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 pues hasta que se crema fuera verde, pero en la casa está bien, está agradable. Primero era puro servicio a vecinos y ha recibido gente, pero tranquilo. Pero está visacular, está bien ¿Pero dónde está? En la popular En la ámbar de reforma Pero ahí no es algo que tiene en la habitación Sí, claro ¿Esa es la de la popular? Sí, ¿no? Sí ¿Cuándo me hacen a ver? ¿Cuándo abrán todos los días? Eh, cierro el mes y martes Voy a abrir porque me confirmaron las familias que iban a venir Y los atendí en la mañana ¿Y los demás días todos...? Normal, en el mes de mañana Pero sí, cierro Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo V Generación Voica El Señor es contigo Él es contigo El Señor es contigo Son이는 el fruto de tu vientre SonAR Ses терриникas Desde las marriage Ven ¿No? ¿Está guardado? ¿Está guardado? Buenas noches señorita Uy, cuantos años que no te miraba ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios Tengo que saludar a esta guapa Oye, te veo La buena comida acá Ahorita te doy un teledor ¿Cómo está? Es el guía pastro Qué suave Oye, la Lupe te ven No, quiero, quiero Mande Para mandarle saludos Sí, te manda la Lupe ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con Dios? Nos vamos en el barrio Qué buena que no te vives de Rosario ¿Cómo crees? Me sacaba mucho con mi hijo el chavo Sí Siempre que me platico del Rosario Me acuerdo de ti y de tu esposo Ahí está mi viejo la casa Ahí está Me saluda No lo dudes No lo dudes No lo dudes Yo no, ni cuando me pique No lo dije Yo no le dije ¿Qué quisiera? Ahí anda Me saluda Me saluda Me saluda Me saluda Me saluda Ahí llegó el Capo El guardián del barrio Manda un saludo Capo Para el barrio ¿Está llegándome? Te acuerdas la prisa Está nerviado ¿Cómo ha estado? Bien Muchas gracias Aquí disfrutando Miren Chocolatito En el barrio Gracias madre Gracias, gracias Ahí te agarro una por acá Gracias Muchas gracias Miren que rico Estamos disfrutando aquí ¿Listo? ¿Listo? Si tiene 90 ya es tradición Fíjate que me sentí muy de gusto Yo he terminado el macho de todos los chamacos Mira, es una manera de convivir, ¿verdad? Claro Sí Mira, es una manera de traerte Un duro Y Mira, es un duro ¿Ven atrás? Duro Voce qué bonita playera se la hizo la nieta orgullo del barrio una bendición tenerla ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con el mundo y pues de alguna manera proyectar tu trabajo pues también puede que más gente mire su trabajo y pues no se esté interesado de hecho y claro que sí y es un es un es un motor pues es algo que es una bola de nieve y que puede atraer muchas cosas perras gravitar con gente nueva y claro y aprender en el proceso que eso es lo más cañón y entender que estás aprendiendo y que y que pues no está fácil no porque a veces si yo llegué a un punto en donde dije a lo mejor pues a lo mejor estoy muy pirata a lo mejor dije a lo mejor esto que estoy pensando lo mejor no es a lo mejor a lo mejor tengo que dejarlo por la paz y ya no hacerlo sabes pero a final de cuentas la gente cuando yo les platicaba les llevaba la atención y mencionó así haces lo está bien pero la idea y no sé qué entonces o sea pues eso también la vibra que también es importante y muchas veces uno puede dudarlo decir me aviento no me aviento aviento ahora es aventarse y lo peor que puede pasar es de que no te salga y te aprendes no intentarlo otra vez pero la neta y si se hubiera involucrado a la gente del barrio pues no yo yo solo no puedo hacer todo pues yo no podría hacer todo esto también el equipo el equipo que con él con el que estoy son puros morros profesionales que les apasiona lo que hacen chingones de verdad muchas felicidades hermano no 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 hola bienvenido hola eres o si estoy ya con el maquillaje casi a punto mucho gusto Katrin Montrador mucho gusto hola y los niños que veníamos de una fiesta hola ¿cómo te llamas? si venía venían maquilladas temprano de Katrin pero como no sabía la ubicación pues no pudimos llegar qué bueno que viniste y sobre que me pasaron de que me ponían en prelapleta hemos hablado de que es una fiesta ¿qué te parece? disfrutando saludos con los cultores de marisco y guillos se les quiere felicidades a mi gran amigo machu síganlo en sus redes sociales marimillas de méxico marimillas de méxico no 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 no